titulares onda tropical número uno llegó a venezuela ingresos de profesores universitarios se redujeron 76.54 por ciento en dos años colombia y el el n firma primer acuerdo de paz en caracas el número de muertos por el derrumbe en papúa nueva guinea ascendió a 670 bienvenidos a noticias altos visión les saluda josep garcía noticias altos visión llega a ustedes gracias a un cango salto de diversión para toda la familia vive la emoción de canguro parque nos encontramos en el centro comercial don blas san antonio de los altos alcaldía de los áreas todo por san antonio servicio fisioterapéutico general deportivo tratamiento para dolor crónico contáctanos arroba tu panaficio 0 4 14 2 16 5 6 4 6 alcaldía de carrizal trabajo y solución iniciamos con las informaciones comienza la temporada de lluvias en venezuela con la llegada de la primera onda tropical el instituto nacional de meteorología e hidrología de venezuela informó que la onda tropical se ubica en la región central del país y posee una velocidad de desplazamiento de 27 kilómetros por hora está interactúa con la zona de convergencia intertropical lo que genera abundante nubosidad precipitaciones de intensidad variable acompañadas de actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional a su vez el organismo mantiene un monitoreo constante de la segunda onda tropical de la temporada que se desplaza en el atlántico central y tiene una velocidad de desplazamiento de 20 kilómetros por hora estiman que su llegada sea por el esequivo en la tarde del miércoles 29 de mayo para esta temporada se prevén que se generen al menos 65 ondas tropicales de las cuales 45 de ellas pueden pasar por la nación caribeña ante esto se ha activado un plan de contingencia nacional estatal y municipal donde se han preparado y acondicionado posibles refugios y se ha efectuado la limpieza de ríos y quebradas con el objetivo de mitigar los riesgos durante la temporada de lluvias el programa la alcaldía va a la comunidad llegó a la hierbabuena en el municipio carrizal que incluye limpieza de quebradas ante la llegada de las lluvias labores de desmalezamiento limpieza de quebradas fumigaciones y una serie de servicios en materia de salud fueron desplegados en el sector la hierbabuena del municipio carrizal un compromiso asumido por el alcalde jose morales con el apoyo de la empresa privada entre ellos el sistema de salud a este lo que tiene que ver con barbería peluquería este atención a los animalitos a los perritos gatico todo lo que tenga que ver con mascotas por supuesto también lo que tuvo que ver con la limpieza integral de la comunidad que esto consistió en la limpieza de la quebrada los rojas quebrada el manantial la municipalidad ejecuta estas labores para minimizar el impacto de las lluvias en las zonas más vulnerables de la entidad este ahorita recibí medicina el servicio de la alcaldía estoy en el operativo que me parece excelente deberían hacerlo un poquito más a menudo ya que todos los vecinos se benefician con estos operativos el alcalde jose morales explicó que este tipo de jornadas que forman parte de su plan social de gobierno se llevarán a cabo en todo el municipio para brindar atención personalizada en cada una de estas comunidades seguimos en venezuela con más informaciones en el estado mérida se registra un incremento de casos de dengue casos de dengue consangrado y complicaciones pulmonares se han incrementado en el estado mérida según lo informó el representante del colegio de médicos de la entidad javier cordero quien reseñó que aunque la tasa de mortalidad no ha sido alta de igual forma genera gran preocupación por cómo se desarrolla la afección en los pacientes al respecto indicó que lo más importante es la prevención a través de la eliminación de criaderos de mosquitos que se alojan en envases de agua sin tapa y utilizar repelentes para evitar las picaduras por otra parte instó a aquellas personas que presenten sintomatología acudir a los centros de salud para confirmar el diagnóstico recibir tratamiento indicado y evitar la automedicación ya que ésta puede poner en riesgo la salud del paciente profesores venezolanos advierten que la precariedad en los salarios afecta la calidad de la educación universitaria a través de un comunicado en la red social x la asociación de profesores de la universidad central de venezuela indicó que sin buenas condiciones de trabajo es imposible atraer a docentes talentosos a la carrera académica y resulta muy complicado conservarlos en el documento indica que la desalarización del profesorado impide contar con una generación docente de relevo e impulsa la diáspora de profesores cuya expresión es la reducción en más del 25 por ciento de profesores activos y que el 49 por ciento del total sean jubilados detallan que la paralización de los salarios también afecta la previsión social de los educadores ya que los aportes para los programas y servicios al estar relacionados con sus ingresos se han depreciado aproximadamente un 76 54 por ciento en los dos últimos años el oficio establece que pese a las dificultades la asociación seguirá luchando sin descanso en forma intergremial intersectorial y nacional por salarios y presupuestos para la universidad con el objetivo de rescatar el valor del trabajo y educación con industria exige igualdad tributaria para productos nacionales e importados con el fin de que los productos venezolanos puedan ser altamente competitivos frente a los importados que alcanzan un 40 por ciento de lo que se expende en el país tomando en cuenta que venezuela tiene un 60 por ciento de capacidad libre de producciones el presidente de la confederación venezolana de industriales con industria luigi pisela propone igualdad de condiciones en materia tributaria para los productos importados y nacionales explicó que desde el sector industrial tienen la expectativa de incrementar la producción de 8.8 por ciento en los últimos trimestres de este 2024 resaltando que para ello se requiere la puesta en marcha de una serie de políticas económicas que ejerzan control sobre la inflación sin que la misma incida en el tipo de cambio venezuela ha experimentado un crecimiento sostenido en el sector aéreo desde el año 2023 este incremento se refleja en las operaciones aéreas nacionales e internacionales además en la movilización de pasajeros cuyo índice ha llegado a sobresalir en el mercado latinoamericano el instituto nacional de aviación civil destacó en un informe que este aumento es motivado a la reapertura de aeropuertos de nuevas rutas internacionales hacia europa y asia y de rutas domésticas hacia destinos como táchira anzuategui mérida nueva esparta y zulia durante el mes de marzo venezuela registró un incremento de vuelos aéreos movilizando a 188 mil 500 pasajeros lo que representa un aumento del 30 por ciento pese a que en el mes de febrero fue de 35 por ciento debido al asueto de carnaval en rutas domésticas la cifra fue de 188 mil 273 pasajeros impulsado en su mayoría en rutas caracas barcelona y caracas maturín venezuela se encuentra entre los tres países de latinoamérica que mostraron mayor aumento porcentual en su conectividad internacional ubicándose en un 38 por ciento por debajo de el salvador y trinidad y tobago táchira se prepara para el segundo encuentro turístico colombo venezolano con el fin de promover alianzas estratégicas y tendencias en materia turística desde el 5 al 7 de septiembre se estará llevando a cabo este segundo intercambio binacional en la ciudad de san cristóbal en dicha jornada los profesionales del sector expondrán sus ideas enmarcadas en el próximo fit ben 2024 siendo ésta una palestra para que ambas naciones desarrollen proyectos en conjunto el evento está auspiciado por el ministerio del poder popular para el turismo la corporación tachirense del turismo cotatur y la cámara de turismo del táchira por lo que todas aquellas personas y empresas interesadas en participar pueden efectuar su inscripción a través del sitio oficial y venezuela el número de locales afectados en el mercado mecánico de la hollada aumentó a 12 tras el incendio registrado el pasado jueves en la noche en caracas las investigaciones indican que las causas del evento se deben a un sistema de corte térmico debido a trabajos que realizaban en uno de los almacenes la ignición empezó en dos locales ubicados en la entrada principal del mercado y alcanzó a 10 locales más el viceministro para la gestión de riesgo y protección civil carlos pérez ampueda dio a conocer que el incendio fue controlado pasadas las 9 de la noche y luego se realizaron trabajos de refrescamiento para evitar que el fuego afectara a otros locales de los 380 que hay en el mercado el funcionario también recomendó tener a mano equipos portátiles para sofocar incendios e informó que este incidente no dejó lesionados pero sí cuantiosas pérdidas materiales y de mercancía distintos medios de comunicación indicaron que al momento del suceso debido a la expansión de las llamas se hizo un cordón de seguridad en una parte de la avenida bolívar para agilizar la labor de los bomberos luego de 18 meses de negociación el gobierno de colombia y el ejército de liberación nacional firmaron el primer acuerdo de la agenda de negociación de la paz en la ciudad de caracas delegados del gobierno colombiano y del eln estuvieron de acuerdo en que la paz no se construye con olvido e impunidad y consideran que la participación de las víctimas es fundamental en este proceso para alcanzar un escenario pacífico destacaron que están listos para acordar una reunión donde las víctimas del conflicto armado y de la violencia sociopolítica puedan presentar propuestas para enriquecer los diálogos de paz en mayo del año 2023 el ejército de liberación nacional puso en pausa la mesa de diálogo tras haber acusado a bogotá de implementar un proceso paralelo con un frente que no corresponde a órdenes del comando central del eln ese mismo mes el grupo guerrillero anunció que retomaría los secuestros al alegar que el gobierno de gustavo petro había incumplido su compromiso de entregarle donaciones regaladas por la comunidad internacional este proceso de paz tuvo varios momentos álgidos como los reconocidos paros armados en los que los rebeldes obligaban a los ciudadanos a encerrarse en sus casas o el secuestro del padre del futbolista luis díaz en la india siete bebés perdieron la vida al incendiarse un hospital el número de muertos por el derrumbe en papúa nueva guinea ascendió a 670 y 12 personas resultaron heridas en un vuelo que vivió fuertes turbulencias repasemos esas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes saber en india se registró un incendio en un hospital infantil en el este de delhi que dejó un saldo de siete bebés fallecidos el incendio inició tras una fuerte explosión en el hospital infantil donde rápidamente las llamas envolvieron el edificio a pesar de los esfuerzos sólo 12 bebés fueron rescatados con vida mientras que otros cinco se encuentran hospitalizados uno de ellos en condiciones críticas la cifra de personas sepultadas por la avalancha ocurrida en papúa nueva guinea se ubica en 670 y se cree que podría aumentar pese al elevado número de víctimas son pocos los cuerpos que han logrado rescatar debido a la falta de maquinaria para mover las piedras y la tierra el área afectada suele padecer lluvias intensas e inundaciones por lo que los desprendimientos de tierra son comunes en el país 12 personas resultaron heridas debido a las turbulencias en un vuelo que operaba en la ruta de catar a irlanda autoridades informaron que los afectados son seis pasajeros y seis miembros de la tripulación este se trata del segundo incidente aéreo que tiene lugar en menos de una semana luego de que una persona de 73 años falleciera en un vuelo con destino singapur tras sufrir turbulencias el grupo palestino jamás se atribuyó un ataque reciente a israel con misiles provenientes del sur de la franja de gaza los sistemas de monitoreo aéreos de israel detectaron un ataque múltiple de misiles con destino a tel aviv y otras ciudades del país la denominada cúpula de hierro israelí interceptó varios cohetes que intentaban entrar al territorio del país hebreo y se han registrado al menos 15 explosiones con los ataques el gobierno español insistió en reconocer al estado de palestina y rechazó las acciones terroristas realizadas por jamás el canciller de españa aseguró que no cambiarán la decisión de reconocer la existencia del estado palestino mientras que israel recriminó la decisión al señalar que españa apoya el terrorismo el primer ministro de palestina elogió la decisión tomada por españa y exhortó al resto de los países a hacer lo mismo de esta manera nos despedimos de esta nueva emisión de noticias altos visión recuerda noticias altos visión tu punto de referencia informativa noticias altos visión llega a ustedes gracias a un cango salto de diversión para toda la familia vive la emoción de canguro parque nos encontramos en el centro comercial don blas san antonio de los altos alcaldía de los áreas todo por san antonio servicio fisioterapéutico general deportivo tratamiento para dolor crónico contáctanos arroba tu panaficio 0 4 14 2 16 5 6 4 6 alcaldía de carrizal trabajo y solución